Noticias al día. DSB adquiere división de agility y se convertirá en el freight forwarder más grande del mundo. Canal de Suez espera llegar a pronto acuerdo con propietario del Ever Given. 65 aniversario. La caja que cambió el transporte global para siempre. El contenedor. Aviones cargueros. La nueva moda en construcciones aeronáuticas. DP World maneja más de 18 millones de TEUS y crece 10% en primer trimestre. Ingenieras chilenas asesoran a forestales de Sudamérica. Brasil necesitará 10.000 millones de dólares anuales para hacer carbono neutral en 2050. La señalética inteligente en el transporte que revoluciona Barcelona. IVECO y PLAS firman memorando para desarrollar camiones autónomos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior. Síguenos en todas nuestras redes